No, acabo de entender que alguien pueda creer en poderes ocultos sobrenaturales. Uh, yo tal vez se lo creería, en el tiempo en que existía una gran superstición. Es muy normal, es natural, y aquel que tiene cristiana creencia, para sumar que haya un milagro de la providencia, ya que la ciencia no lo puede curar. Pero, creo que es grotesco pedirle milagro a un tal don Rosendo, y que ante su tumba vaya a ganar. ¡Probar! Ahora, resulta que ahora, a pedir milagro van a azar. Bochea, cuando ofendizan Bochea, nunca llegó a creer. En eso de los milagros, ¿cómo lo va a hacer? Fue santo por sus ideales, pero no usando de los que están sobre los altares. Y si acaso pudiera comunicarse con los humanos, quizá les suplicara que no tuvieran porcaridad. ¡Fuerden no más!